bien lo primero como siempre es crear un nuevo proyecto archivo nuevo proyecto le damos un nombre por ejemplo congelado en el aire aceptamos y ahora vamos a importar el archivo original para ya nos vamos a la pestaña del proyecto botón derecho importar aquí tenemos el vídeo original lo abrimos y lo arrastramos a la línea de tiempo que lo tenemos le damos a espacio reproducimos bien ahora simplemente tenemos que escoger el fotograma que queremos congelar con los cursores derecha e izquierda podemos avanzar fotograma a la derecha o izquierda respectivamente entonces voy a escoger este fotograma por ejemplo bien lo siguiente es irnos a este iconito de aquí desde la cámara vamos ahí y nos guardará el fotograma en el formato que nosotros escojamos png bmp etc yo voy a escoger png le voy a poner un nombre voy a poner congelado y tenemos que tener marcado importar en importar en el proyecto para que se nos importe directamente en el proyecto valga la rebuznoide aceptar y aquí lo tenemos ahora lo siguiente es editarlo en photoshop lo seleccionamos botón derecho y editar en photoshop se nos abrirá photoshop con el fotograma que hemos guardado y aquí lo tenemos ahora simplemente es recortarlo para ello podéis usar el tutorial que os dejo por aquí arriba o hacerlo totalmente manual yo lo voy a hacer totalmente manual lo voy a recortar yo manualmente con la herramienta lazo lazo poligonal voy recortando la silueta bien pues ya la tendría recortada ahora simplemente irnos aquí añadir máscara de capa y ya tenemos el fondo transparente acto seguido nos vamos a archivo guardar se nos guarda el mismo archivo que hemos abierto en premiere volvemos a premiere y una vez en premiere escoger el archivo retocado lo arrastramos a la línea de tiempo y que acabe justo donde habíamos dejado el marcador para capturar el fotograma arrastramos hasta el principio y ya estaría listo vamos a reproducir para ver cómo queda espacio y ya está un efecto muy vistoso y súper sencillo de hacer espero que os haya gustado el tutorial probarlo en casa veréis que es súper sencillo recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like